El día de ayer en el sector de Cavi Petrol, siendo aproximadamente las 7 y 10 de la noche, un señor taxista es atacado por unos delincuentes quienes habían abordado su taxi como simples pasajeros. En esta acción delincuencial, estos sujetos le propinan algunas heridas con arma blanca al conductor del taxi y posterior a que se conoce esta novedad, hay una reacción del cuadrante donde se logra la captura de uno de ellos en una zona boscosa en los alrededores de la jurisdicción de Bonanza. Es importante decirle a todos nuestros taxistas que son supremamente importantes para nosotros como Policía Nacional. El gremio de taxistas tiene todo nuestro respaldo institucional para su protección, para trabajar conjuntamente y esa es la invitación a que todos los días, en cualquier situación, en cualquier evento, puedan por favor informar de alguna situación sospechosa en la que se puedan ver inmersos. Los invitamos a que estemos muy unidos para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Este sujeto ha sido dejado a disposición de autoridad competente y esperamos obviamente que se siga salvaguardando la seguridad de nuestros conductores del gremio de taxistas que, como repito, son muy importantes para nosotros. Gracias por ver el video.